Aunque Tapachula está acostumbrada a recibir migrantes de todo el mundo que buscan llegar a Estados Unidos, esta vez se enfrentan a un flujo migratorio más fuerte. Una situación que ha terminado por provocar una escasez de alimentos en los supermercados y los albergues, como lo denuncia la directora del albergue Todo por Ellos, Lorenza Reyes. En los supermercados ya se ha escaseado el huevo, el pan, el arroz, el frijol, la azúcar ya le subieron al doble a 33, es del kilo a 40. Su albergue recibe a unos 6 mil migrantes de manera mensual. Y es preocupante, porque tanto como para el mexicano y el emigrante. Reyes asegura que las autoridades mexicanas no hacen nada para detener el flujo migratorio y que dejan todo el trabajo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que ha terminado por colapsar por la llegada de miles de extranjeros diarios en las últimas semanas. Tapachula ha sido escenario este mes de estampidas de miles de migrantes que buscan una cita de asilo justamente en la Comar. Dani Rorube, migrante de Cuba, está inconforme por la falta de expedición de documentos de tránsito. Hoy de migración, de migración nos mandan para Comar, de Comar nos manda para migración y nos tienen así para aquí, para allá en el peloteo, como se dice a los cubanos. Ante esta situación, ahora él y otros migrantes armarán una caravana para salir de Tapachula. Gracias. Gracias.